de las suyas en una lujosa tienda por departamento en Arizona. Llegaron al lugar fingiendo que eran compradores y aprovechando un descuido de las empleadas se llevaron ocho carteras marca Chanel, valoradas en 31 mil dólares. Los maleantes huyeron a toda carrera hasta el estacionamiento donde un cómplice los esperaba en un auto en marcha y se esfumaron con el fabuloso botín. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.